Miguel Calderón, académico de la Universidad Nacional Sede de la Zona Sur, hizo una exposición al Consejo Municipal de Pérez Celedón sobre qué es y en qué se trabaja en el Observatorio Regional Brunca. Se trata de una unidad estratégica que monitorea, genera, analiza y comunica información pertinente y oportuna del Estado de las Regiones y Desarrollo Integral para la orientación de las acciones sustantivas universitarias e interuniversitarias. El Observatorio viene trabajando desde el 2022 y dentro de las necesidades detectadas está el desarrollo de procesos formativos interdisciplinarios a nivel universitario, programas de aprendizaje de inglés para productores agrícolas y desarrollar habilidades STEM en población adolescente y joven. Sumado a ello, el aprendizaje del inglés y mejorar la capacidad de las empresas para implementar cambios tecnológicos. También el análisis del emprendedurismo y su aporte al desarrollo económico local del cantón. Creación de incubadoras regionales de negocios, estrategias o acciones focalizadas en mejorar las cadenas de producción para agregar valor y desarrollar bienes y servicios de alta complejidad. Y un programa de mercadotecna para el fortalecimiento de los mercados locales. Y un análisis sobre la distribución de los beneficios económicos de la actividad turística y su apoyo al desarrollo local. En la zona sur, por dicha, tenemos una economía turística bastante rural. Está la oficina de turismo que viene haciendo un gran trabajo. Pero igual sigue existiendo esta necesidad de saber un poco más. ¿Para qué? Para poder apoyar estas iniciativas turísticas. Implementación de protocolos, capacitaciones y metodologías para que desde la institucionalidad se faciliten los programas y procesos para la formalización de empresas o emprendimientos con patentes únicas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchas empresas que requieren varias patentes en diversas áreas. Ya deberíamos de estar trabajando y eso es algo que podemos hacer apoyando desde las universidades, apoyando desde el consejo y desde la alcaldía. En patentes únicas que permitan mayor facilidad a los emprendedores, mayor facilidad a la gente en el Pymes para desarrollar nuevos procesos económicos. Potenciar el valor turístico de la ruralidad, incorporarlo a la innovación como parte del desarrollo regional. Ya lo dijimos, tenemos un turismo rural importante, pero ocupamos promoverlo aún más. A esto se le agrega el rescate de centros históricos regionales para el fortalecimiento del patrimonio y el legado cultural de la región. Pero esto viene también de la mano de la innovación. Tenemos el sector del agro, tenemos aunque sea pequeño un sector industrial que también puede funcionar como atractivo turístico como ha pasado en muchos otros lugares. Tenemos centros históricos que necesitamos rescatarlos. Ahorita está en abandono el monumento a los caídos, entre muchos otros, en la región Brunca, que son importantes, que podrían generar un valor turístico y por ende encadenamientos productivos y simplemente se está perdiendo ese activo, tanto cultural como económico. Entonces es indispensable generar ese rescate histórico. Y sin duda, el tema de las capacitaciones. Programas de capacitación en áreas como innovación de mercadeo, desarrollo industrial, agroproducción, logística, calidad, uso eficiente de los recursos e insumos, que permitan aumentar la productividad y guiar los procesos a una sostenibilidad ambiental. Sabemos que hay un mercado que cada vez exige mayor sostenibilidad de sus productos y al mismo tiempo mayor productividad e industrialización. Y para eso ocupamos capacitar a la gente, ocupamos darle las herramientas para que logren dar este salto. La tecnología también es fundamental y se ha detectado como una necesidad. Programas de digitalización de las cadenas agroalimentarias, como ya dijimos, el agro está por un lado y parece que la tecnología por el otro. ¿Por qué debe ser así? Si queremos realmente un crecimiento adecuado, tenemos que incorporar la parte tecnológica del agro, como lo están haciendo los grandes países. Tecnologías digitales de agricultura de precisión, determinación de soluciones tecnológicas disponibles por productos, sistemas tecnológicos de software y hardware, sistemas que aumenten la productividad, permitan conceptos de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozca cuál es el proceso con solo verlo en herramientas y que pueda además verificar dónde en ese proceso yo puedo aprovechar para ligarme con otros procesos y generar encadenamientos productivos a nivel local que permita un crecimiento económico y una mayor dinamización de la misma. El observatorio se mantiene trabajando en dar a conocer la realidad regional, con el fin de que incida en la toma de decisiones institucional e interinstitucional para el desarrollo integral e inclusivo.